Hola, si sos seguidor del canal sabés que subo video todos los martes, pero a causa de todo esto que está pasando, nada, me pintó hacer un video hoy sábado. Así que bueno, hoy les traigo 6 series argentinas que pueden ver acá por YouTube. Están completas y totalmente gratis, obvio. Antes que nada, acá arriba a la derecha te dejo este video donde te recomiendo series argentinas y este otro de películas argentinas. Ambos videos igual te los dejo en la descripción de este video y en el primer comentario. Y respecto a las series que voy a nombrar ahora, la verdad es que solamente vi algunas, algunas sí, otras no, pero las que no vi las agregué igual basándome en el elenco, que sea bueno, y en críticas positivas que leí por internet. Así que si querés aportar, dejá un comentario diciendo qué te pareció alguna que ya viste y todo eso, así nos ayudamos entre todos y elegimos qué ver. Ahora sí, empecemos. Ocupas... Ricardo es un joven de clase media tirando a alta que recibe como parte de una herencia o algo así, no recuerdo bien, una casa media abandonada. Él se va a vivir ahí y empieza a convivir con tres amigos más, el pollo, Walter y el chiqui, el amado chiqui que también te va a caer. Después vienen problemas judiciales, los quieren desalojar, por eso el nombre de la serie y un montón de cosas más. Y está bueno porque poco a poco vemos a Ricardo como se va metiendo en ese barrio introduciéndose cada vez más en la clase social baja, a la que él no pertenece y desconoce totalmente. Es una serie que reconstruye a la perfección los tiempos vividos por aquellos años en Argentina. Poliladron. Esta es una historia de amor y policial. Un ladrón se pasa el día buscando al asesino de su padre. Un día se cruza con una policía que, a enmiendas de qué chico es el mundo, ella también anda buscando al mismo hombre. Por esas cosas de la vida, estas personas se terminan enamorando y aunque sean opuestos, porque claro, uno es un ladrón y la otra una policía, harán lo posible por demostrarles a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo que el amor todo lo puede. Y hago esta pausita cortita, cortita, cortita. Te invito a suscribirte y a dar me gusta si te está gustando el video porque me ayudaría un montón de verdad. Y bueno, si querés ahí me instarán que subo cosas piolas. El puntero. Seguimos la vida del gitano, interpretado por Julio Chávez. Un tipo que le interesa la política, pero también el pueblo. Como buen puntero se va a poner las necesidades de la gente al hombro y va a reclamar las mejorías para todo el pueblo. Pero claro, para esto tiene que enfrentarse y negociar constantemente con los políticos corruptos que están por encima de él. Dato de color, también está en Netflix. Digo, por si tenés ganas de verla aburresmente, qué sé yo. Farsantes. Seguimos la historia de unos abogados, miembros de un buffet de abogados penalistas situado en el conurbano bonaerense, el cual brinda servicios jurídicos. Pero también nos veremos atrapados por las historias personales de cada uno de ellos y con sus historias de amor y familiares. Así que nada, está buena. TUMBEROS. Después de que Ulises, un abogado de clase alta, haya sido encarcelado injustamente en una cárcel de Parque Patricios, de a poco se irá acostumbrando al mundo dentro de la cárcel, o mejor conocido, al mundo tumbero. Al final, aprende tanto este lenguaje que se termina convirtiendo en el rival del líder de una de las bandas dentro de la cárcel. Mientras tanto, una amiga de Ulises intenta encontrar al verdadero criminal para demostrar la inocencia de su amigo. LOS SIMULADORES. Y dejé lo mejor para el final. Bueno, al menos para mí. LOS SIMULADORES es la mejor serie jamás hecha argentina. Trata de cuatro amigos y socios que se encargan de diseñar situaciones en la vida real para engañar a la gente. ¿Qué gente? La que sea. Generalmente son personas que molestan, estorban o dañan a los clientes que contratan los servicios de los simuladores. Una vez contratados, ellos se encargan de hacer toda la logística e investigación y conseguir todo lo necesario para diseñar un plan y llevarlo a cabo. Son unos maestros. Y el dato de color es que también está en Netflix por si la quieren ver, de nuevo, burguésmente. Eso es todo por hoy. Te invito a activar la campanita para no perderte el video de este martes que está buenísimo y el de todos los martes. Nos vemos.